Cuando ellos hicieron el ejercicio, hicieron el estudio socioeconómico en el conocimiento de la Laguna, entonces en ese tiempo el INCORA, hicieron el ejercicio al revés, vinieron y le hicieron el estudio y ahora sí colocaron el edicto. Cuando el primero hace el edicto y después los respetuosos, nosotros cumplimos con la gente campesina, que es complicado también trabajar con ellos, pero nosotros les prestamos el servicio, nosotros con la Guardia Indígena le roban una moto, nos vamos a buscar la moto del señor que le perdió, independientemente si es sensado o no sensado. O sea, nos tienen mucha credibilidad, nosotros nos creen más que la policía. ¡Gracias!